Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, poca cosa más. Hemos tenido una semana donde, como ya os comenté, Nico no ha podido participar en los entrenamientos. De hecho no va a participar en el partido. pero, sí, espero que Roberto Azrabosca esté. Hoy esta tarde va a intentar hacer un entreno con normalidad. En línea general estoy satisfecho del trabajo que estamos haciendo porque se denota un buen feeling en cuanto a las complicidades entre jugadores y como grupo y que luego también en la cancha se está trabajando a buen nivel. Volvéis a una cancha histórica donde se consiguió el mayor éxito que ha tenido el baloncesto en Cáceres y habéis jugado pocas veces después de aquello, yo creo que nunca. No, quizás algún entrenamiento, pero partido oficial. Eso le da un cargo de emotividad a un partido en Chile. Sí, yo que soy de la vida más fácil, llevo entrenando en el quinto centenario y ahora jugando en Cáceres Deportivas es inevitable acordarte del partido contra ProAzzi y bueno, es chulo porque además en aquellos momentos a mí me unía, como bien sabes, por parte de mi padre es mucha unión con aquella instalación y va a ser emotivo. Sí, porque además es una cancha que se juega muy bien, el suelo está muy bien, posiblemente las canastas no son las oficiales porque sabéis que siguen colgadas y no son de pie. Pero bueno, fue un pabellón importantísimo para la historia del baloncesto en esta ciudad y ojalá podamos jugar un buen partido, que la gente se divierta, que entienda que esa ilusión que estamos intentando transmitir sea un peldaño más del partido del día 20 y que sobre todo que el aficionado se identifique cuanto antes con el equipo. Un poquito ya volviendo más al presente, las partidas de mañana. ¿Qué esperas de ese partido? Decías que podías ver un poquito cómo estaba el castro. Sí, porque primero el sábado, el sábado tenemos el partido contra Valladolid y Valladolid, nos va a poner realmente dónde estamos entre la temporada. Padre es un equipo recién ascendido, un buen equipo, con un muy buen entrenador, amigo, con mucha experiencia, va a ser un partido muy duro, que ellos juegan muy duro, ya lo hicieron en plata el año pasado y lo van a seguir haciendo. Ellos llevan una trayectoria de ilusión de haber subido, que seguro que la primera vuelta les va a funcionar y vamos a medirnos contra un equipo que posiblemente esté a nuestro nivel, seguro, porque ellos van a competir también. Y eso yo creo que no es malo. El hecho de que nosotros intentemos generar ilusión lo vamos a hacer con nuestro trabajo, pero yo siempre soy de las personas que me gusta tener los pies en el suelo porque batacazos me gusta darme los menos y cuanto más bajo posible mejor. Entonces creo que el partido del sábado va a ser una buena piedra de toque y nos vamos a ver contra gente que ha subido de plata, como nosotros tenemos jugadores que han venido de plata, varios de ellos, y que va a ser un buen partido para medirnos realmente en el nivel que estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.